¡Suscríbete al canal! Hoy es el Día Internacional de la Niña y es un orgullo para Plan celebrar por tercera vez este día. Nos esforzamos mucho para contar con este día específico para la niña en promoción de que ellas puedan ejercer sus derechos, tener acceso a sus derechos. Hemos visibilizado aquí en la República Dominicana tres barreras que enfrentan las niñas, que son la violencia de género, el acceso a oportunidades de desarrollo y el embarazo en adolescentes. Y justamente este último tema estamos destacando este año en la campaña y hoy día en esta actividad. Para mí es algo grandioso estar aquí y participar con todas esas personas en esta actividad. Va a ser una mañana fabulosa y que haya una siguiente edición y muchísimo mejor y que nuestra sociedad entienda que las niñas son importantes y que por ende debemos protegerlas y no hay violencia contra las mujeres. Porque creemos que una niña merece igual que un niño desarrollar su pleno potencial. Sus sueños, su futuro, a su tiempo. Para todo hay un tiempo y la etapa de vida de un adolescente no es para estar embarazada ni para crear familia. Esta etapa, y escúchame bien todos los adolescentes presentes hoy aquí, esta etapa es para educarse, esta etapa es para desarrollar su identidad y crear autonomía para la toma de decisiones oportunas y responsables. Yo me siento muy bien en esta actividad, verdaderamente que nos están tratando bien. Es importante porque nos dan la prioridad que nosotras nos merecemos ya que muchas veces a las niñas las consideran que para ser los oficios de la casa y a través de actividades como estas nosotras nos superamos y realmente nos ponemos como lo que somos, verdaderas emprendedoras para el futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.